Saludos de nuestra iglesia aquí a ustedes mirando por el internet Dios les bendiga mientras que están escuchando el mensaje en casa y que su fe crezca en el Señor en el nombre de Jesús, amén hoy vamos a mirar un mensaje bien hermoso en la Biblia el Dios me entregó el mensaje para compartir con ustedes hoy el título dice aquí mira bien tu vestido o vestidura hay que tener cuidado con tu vestidura como es que toca tener cuidado y mirar bien como es nuestra vestidura porque son las vestiduras cuando vamos a estar con el Cordero de Dios y Jesús compró estas vestiduras por su sangre pero entonces esa clase de vestidura se puede ensuciar con nuestra manera de portarnos pero Dios quiera que mantengamos estas vestiduras limpias si se va a ensuciar esta ropa entonces no vamos a poder entrar a la boda del Cordero Aleluya y la ropa es la ropa de santificación y justicia santificación y justicia Aleluya y vamos a mirar rápidamente un lugar en la Biblia como es que Dios de verdad nos ha quitado la ropa sucia que teníamos antes y como nos ha entregado nueva ropa y es importante tener la mente de que Él nos ha entregado la ropa de santificación o santidad y justicia cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesús y aceptamos a Él como nuestro Salvador y nuestro Señor Él nos quitó la ropa sucia y nos limpió con su sangre y entonces Él nos entregó su ropa por eso es que es importante para nosotros cuidar a esta ropa entonces ahora que nos ha entregado vestiduras limpias es importante que o es nuestro deber cuidarlo bien aleluya aleluya pero si no tenemos la consciencia que hemos dado la ropa de santidad y justicia pero si no tenemos en cuenta que Él nos ha entregado la ropa de santidad y justicia muy fácilmente podemos abusar a esta ropa muy fácilmente se va a ensuciar y de pronto también se rompe porque no tenemos en cuenta por eso Dios quiere llamar nuestra atención a la ropa que Él nos ha entregado las vestiduras de santidad y justicia entonces ahora pregúntate es que de verdad he cuidado las vestiduras que Dios me ha entregado mis vestiduras son limpias espero que no hay ningún daño o algo sucio en ella porque muy fácilmente se puede ensuciar de alguna manera con nuestro comportamiento mira en sus Biblia conmigo por favor primero vamos a buscar Zacarías 3 y a ver que es lo que pasa aquí aquí se describe cómo es que Dios nos quitó la ropa sucia que teníamos antes y es en Zacarías 3 versículo 4 3 y 4 no 4 y 5 oh that's not what I have but I'll find it I'll find it 4 and 5 chapter 3 verse 4 and 5 that's true okay amen hallelujah if you are there you say hallelujah hallelujah okay so I will read now he said then he answered and spoke to those who stood before him saying take away the feity garment from him and to him he said see I have removed your field I have removed your iniquity from you and I will clothe you with rich robes then five and I said let them put a clean turban on his head so they put a clean turban on his head and they put the clothes on him and the angel of the lord stood by so they the angel spoke and told him to those who were behind him saying quiten esas vestiduras sucias and Josué dijo mira que he quitado de ti tu iniquidad y te visto con ropa de gala también dijo pongan sobre su cabeza un turbante limpio pusieron un turbante limpio sobre la cabeza y lo vistieron con sus vestiduras el ángel del señor estaba de pie now this place is a reminder this Zachariah we have just read is reminding us the great work Jesus has done for us y esta escritura nos acuerda de la obra que Cristo hizo por nosotros gran obra la gran obra hallelujah now we know that Jesus took away our iniquity but we do not know the process now look at the process si sabemos que Jesus nos quitó nuestra iniquidad pero no sabemos tanto del proceso pero mira aquí Joshua representa cada ser humano en este mundo representa el pueblo de Dios que también se habían metido tanto en el pecado y también sabemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote mira lo que él ha hecho y también cuando lo hizo él dijo mira yo te he quitado esa Europa y en este momento él nos da poder y él nos da conocimiento y él nos dice mira así que mañana otra gente no pueden venir a decir ay mira todavía está sucia no él de verdad nos ha quitado la ropa sucia y eso nos revela y dice mira y después nos ha puesto vestiduras limpias y también un turbante y por eso es que digo que la ropa que Dios nos ha entregado es ropa limpia así que ahora podemos tener cuidado así que no se ensucia esta ropa no podemos regresar a vivir en pecado como antes porque Jesús nos ha entregado la ropa limpia la ropa de la boda del cordero y por el conocimiento de esto había una celebración bien grande que vamos a ver más tarde entonces eso nos muestra que el Señor también ha puesto un precio bien alto en nosotros entonces Él nos ha elevado al nivel de la gloria y la hermosura y honor eso es lo que hace esta clase de vestidura Él nos purificó con su sangre y nos entregó la ropa de santidad y justicia y entonces Él puso hermosura en nosotros o sobre nosotros y no es la clase de hermosura que se encuentra aquí en este mundo es la hermosura del cielo y como ahora entonces tenemos esa ropa de sumos sacerdotes eso es lo que nos ha elevado y por eso causa celebración en los cielos y mira como se celebró en la Biblia lo que el Señor ha hecho y por eso hay que cuidar esta ropa tanto por favor tenlo en mente que así es ahora vamos a buscar isaias 61 capítulo 61 capítulo versículo 10 isaias 61 10 yes hallelujah are you there let me read now it says here I will greatly rejoice in the Lord my soul shall be joyful in my God for he has clothed me with the garment of salvation he has covered me with the robe of righteousness as a bridegroom deck himself with ornaments and as a bride adorns herself with her jewel way en gran manera me gozaré en el señor mi alma se alegrará en mi dios porque él me ha vestido con vestiduras de salvación y me ha cubierto con manto de justicia como a novio me ha ataviado con una diadema y como a novia que se adorna con sus joyas así pueden ver porque había una celebración entonces ahora los santos todos todos los del cielo saben que es lo que el señor ha hecho por nosotros y solamente somos nosotros que a veces no nos damos cuenta o no ponemos atención en eso por eso el señor nos quiere acordar hoy había una celebración bien grande un júbilo dios nos quitó nuestra iniquidad y él nos ha dado vestiduras de salvación vamos a mirarlo poco a poco me gozaré de gran manera en el señor mi alma se alegrará en mi dios porque él me ha vestido con vestiduras de salvación es una celebración maravillosa de verdad el señor nos ha vestido con la clase de ropa que ni siquiera podemos explicar o expresar bien y por eso es que ahora que si lo sabemos vamos a celebrar y agradecer al señor y agradar al señor y saludamos al señor con alabanza y adoración porque él nos ha puesto o nos ha vestido con gloria que no hubiéramos podido imaginar y también dice que nos ha cubierto con manto de justicia y cuando él te pone esta ropa de justicia entonces claro que si entraste en este mundo con todo el pecado y todo pero cuando te pones este vestido sales sin pecado en un mundo que todavía está lleno de pecado entonces él nos ha justificado a nosotros y nos ha hecho hermosos y él también lo compara la manera que él lo ha hecho ¿saben por qué amo a la palabra de Dios es que yo pido al Señor que él lo muestra y lo muestra en pedacitos así que hasta los más chiquititos lo pueden entender ¿por qué es que amo a Dios es que él sí lo explica así que hasta los más chiquitos pueden entender él dice que aquí es que se visten como para una boda y hablamos de en qué lugar en este mundo es que se visten mejor para la boda y algunos aquí dicen que es en India que se visten muy bien has visto a un novio y su novia cómo se visten en India pero esta manera de vestirse es mucho más que lo que hemos visto de India si has visto a una pareja de India alistándose para la boda casi parece basura al lado de lo que Dios nos ha entregado a nosotros cubrir él nos cubre eso significa que cuando tú vas a aparecer en los cielos cubierto con esta ropa a la cena del Señor te vas a parecer mucho más hermosa o hermoso que un hombre o una mujer de India listo para la boda y si tú eres mujer claro que también te vas a parecer mucho más linda que una novia de India mira lo que el Señor ha hecho por ti y por mí y eso es la razón que Dios quiere nuestra atención hoy hallelujah look again turn where bible will repeat to the book of revelation ahora vamos a buscar apocalipsis 19 8 y versículo 8 apocalipsis 19 8 hallelujah hallelujah amen amen I'm still on the way okay so I'm there now hallelujah are we can I read so I read now it says yeah and to her it was granted to be arrayed with fine line clean and bright for the fine line is the righteous act of the saints let me stop there y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente y limpio porque el lino fino es los actos justos de los santos amen hallelujah look at the Lord the saint yet please do not stain your garment por favor no vas a vayas a asociar a ensuciar tu ropa que no lo deja tu ropa mancha aleluya blessed be the name of the Lord because Bible says yeah he said to her he is only to bring me you we are granted to be a dom in fine line porque aquí nos explica que es que que Dios nos escogió para vestirnos de lino fino bright and clean resplandeciente y limpio so you ask yourself is my lino clean entonces pregúntate mi ropa está limpia aleluya is my gamet clean mi vestidura está limpia he cuidado bien mi ropa y aquí se dice que nuestras vestiduras es como un símbolo de los actos justos de nosotros o de los santos y y que que se llama actos justos de los santos si por ejemplo tenemos oportunidad de pecar en contra de Dios entonces vamos a negar hacerlo esos son los actos justos cuando se presenta una oportunidad para pecar nos quedamos con Jesús y rechazamos la oportunidad de pecar negamos o rechazamos mezclar compromir compromir nuestra fe right ya nuestra fe ese es el hacer justo de los justicias de los creyentes aleluya now this is what God is describing there are many righteous behavior of the believers y eso es lo que el Señor nos describe que hay muchos actos justos para los creyentes cuando mantenemos firme la verdad esto es uno de estos actos justos si escogemos no solamente siempre ir con lo que es popular por ejemplo algo que es político que también es popular podemos negar si si eso significa que otros nos rechazan así que nos quedamos solos en la familia eso es un hecho un acto también si nos odiar si te van a llamar nombres y cuando se unen en su familia tú eres el único que habla del Señor te te dan nombres raros y no quieren escuchar nada de Dios de ti pero eso también es un acto justo entonces cuando tú te pones la ropa de justicia en este día o en tal día y entonces en los cielos entonces van a reconocer que tú has ganado la ropa con tus actos justos acabo de pensar que también en hechos habían unos santos unos cristianos que sí les iban a matar y negaron pedir ayuda del Señor así que el testimonio en los cielos iba a ser mejor porque murieron por el Señor y no dijeron que ven a salvarme Señor rechazaban hacer así preferían morir por Jesús en este mundo Jesús declarar tu tu actos justos Dios va a recompensar Jesús también va a por nuestros actos justos Él nos va a recompensar Amén Aleluya ahora veamos uno de actos justos en la Biblia que Dios describe en la Biblia también vamos a mirar otra clase de actos justos Job 29 Job es before Sam antes de Salmos you get Job 29 Job 29 we'll be reading from 14 to 17 y vamos a leer desde 14 hasta 17 Job one of the act Aleluya Aleluya Job 29 14 to 17 Job 29 versículos 14 a 17 Job 29 14 to 17 Can I read beautiful people of God look I read now it says I put unrighteousness and he clothed me my justice was like a robe and a turban 15 I was eyes to the blind I was feet to the lame 16 I was a father to the poor and I searched out the case that I did not know 17 I broke the fang of the wicked I pluck the victim from his teeth I me vestia de rectitud y ella me vestia a mí como manto y turbante era mi justicia yo era ojos para el ciego y pies para el cojo era un padre para los necesitados y investigaba la causa que no conocía yo rompía las fijadas del iniquo y de sus dientes arrancaba la presa aleluya now this is an example of the righteous act in the Bible y estos son ejemplos de actos justos en la Biblia aleluya you know I was measured just now we have many act of righteousness como acabo de decir si hay muchos actos justos que podemos escoger aleluya bendito sea el nombre del Señor se acuerdan que ya en Zacarias hablamos de las vestiduras y el turbante look I put on righteousness and he clothed me y aquí empieza en Job diciendo yo me vestía de rectitud y ella me vestía a mí y mi justicia era como manto y turbante y él y él vestiduras limpias y turbante limpio y él siguió mira yo te he quitado tu iniquidad aleluya so this is what our brother is referring to here now this is our new identity es nuestra nueva identidad nosotros somos la gente que ahora nos ponemos la rectitud aleluya nos ponemos justicia y de esta manera no vamos a poder seguir a gente injusto entonces la gente a quien le gusta la injusticia no somos amigos con ellos porque nosotros somos la gente que se pone rectitud justicia entonces no podemos seguir a gente que odian la justicia les pregunto si tenemos gente en este mundo que no aman la justicia sabemos que si hay muchos en nuestra comunidad hay muchos que odian la justicia entonces la obra que estamos haciendo hoy y las obras que vamos a empezar a hacer es lo que aquí se describe como actos justos no es que vamos a buscar los ciegos para guiarlos pero en cada lugar donde nos encontramos no hay que seguir a la gente que aman el pecado aleluya vamos a cuidar las vestiduras que Dios nos ha entregado ahora ¿cuáles son nuestros deberes? nuestros deberes es cuidar bien a las vestiduras no dejes que se mancha y si si tiene una mancha hay que confesar al Señor y entonces puedes decir ay Señor hoy si he pecado perdóname Señor purifícame otra vez y con esto vamos a terminar hoy sabemos que en este mundo no es fácil y la Biblia nos dice que el camino es muy delgadito muy estrecho ¿no? estrecho aleluya entonces vamos a tener problemas cuando siempre te veas la Biblia declara que tenemos un invocato antes el Padre Jesús nuestro Señor Cualquier momento que si nos metemos en pecado hay que correr al mediador que tenemos a decir ay si he pecado perdóname el el otro día hablé con mi hermanito y compartí una historia que pasó entre mí y un hermano y entonces de repente me di cuenta que de pronto no lo conté bien y me dije a mí mismo así no fue que eso pasó entonces yo fui a hablar con el Señor diciendo uy yo he dicho mentira perdóname así no fue la historia de verdad entonces ahora yo sí voy a llamarle a él otra vez para decir uy la historia no era exactamente así y así te voy a contar cómo era y entonces cualquier cosita que podemos hacer mal entonces cualquier cosa hay que decirlo contarlo al Señor así que el Señor puede quitar la mancha de la ropa Dios nos bendiga en el nombre de Jesús Amén Amén